Bueno, Oscar Loseco es delegado por el Departamento de la Capital de Anzafe, que realmente hace dos semanas están movilizando, están con paro y están haciéndole requerimientos a un gobierno que dice que si les da la razón, van a fundir la caja. Bueno, en primer término, usted hace un buen análisis en el proceso. Estamos desde hace mucho tiempo con este reclamo. Tanto es así que el 22 de febrero tiene fecha el acta paritaria donde el gobierno, el mismo que dice lo que dice ahora, acordó con nosotros discutir este tema en 60 días. Y obviamente de febrero a esta parte han pasado mucho más de 60 días y sin embargo no se ha resuelto el tema. Y en segundo término, la verdad que estamos muy sorprendidos porque si el gobierno acordó discutir este tema, allí en paritaria hubiera hecho el planteo que ahora se hace público en cuanto a fundir la caja, de financiarla, de la insolidaridad de nuestro reclamo y yo diría ríos de tinta que se han escrito desde el gobierno con barbaridades, con cosas que no son ciertas porque de ninguna manera primero en la paritaria se discutió así ni el gobierno hizo ningún planteo hasta ese momento. Y lo que acá hay que separar claramente que una cosa es el financiamiento de la caja y otra cosa es el reclamo docente. El reclamo docente pasa por incorporar derechos que tienen otros trabajadores y que lo puedan hacer uso los docentes. Nada más que eso. ¿Por qué no le aclaramos por lo menos uno o dos derechos de esto? Para que lo que la gente pueda entender. Viene muy bien para aclararlo porque realmente la desinformación que se ha tirado sobre el tema creo que ha profundizado una división o intenta profundizar una división entre los docentes y el resto de la sociedad que no debe ser así. En primer término, hablar de que los docentes no tenemos un régimen de privilegio sino los docentes lo que tenemos es un régimen particular que apunta a darnos ciertos beneficios y también ciertas exigencias que otros trabajadores no tienen. Los docentes somos el único sector que tiene la obligación para poder retirarse con 30 años de servicio que esos servicios sean nada más que docentes. No podemos acumular otros servicios. Vamos a aclarar. O sea, con 30 años de servicio poder jubilarse tiene que ser pura, única y exclusivamente en la docencia. Exactamente. Esto es que genera. Genera que si hay un trabajador que en la docencia se inició a mediana edad se inició a los 28 o 29 años seguramente esa edad jubilatoria va a ser de 59 o de 58 o de más años porque la exigencia de tener 30 años docente lo lleva obligadamente a tener una edad que va por encima de la edad mínima requerida. Entonces, para los docentes una cosa es la edad mínima requerida que para las mujeres es de 57 años y para los valores de 60 y otra cosa muy distinta es la edad real con que uno se jubila porque por más que uno tenga 59 años si no tiene los 30 años docentes y tiene 30 años de servicio pero acumulando con otra actividad no se va a poder retirar como docente en la provincia. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que todos aquellos compañeros que tienen excesos de edad o sea, por encima de los 57 años las mujeres o que tienen excesos de servicio puedan compensar esos excesos tal como lo compensa el resto de los trabajadores. Cualquier trabajador público en la provincia de Santa Fe ¿Esto quiere decir si yo trabajé 10 años en el comercio y después empecé con la docencia o sea, que se acumule? No, en realidad lo que estamos diciendo es el exceso de servicio docente nosotros no renegamos de los 30 años docentes lo que decimos es que para que pueda acelerarse la jubilación que tiene un promedio de 62 años reales esa es la edad real promedio lo que debería hacerse es compensar o el exceso de edad que tuviera una maestra por encima de los 57 compensando la relación de 2 por 1 para lo que le pueda faltar ese servicio y viceversa el exceso de 30 años de servicio algún maestro que empezó joven empezó a los 20, 22 años y pueda llegar con 56 años a tener 34 de servicio ese exceso que tiene pueda compensarlo por lo de la que falta un derecho que tienen todos los trabajadores en la administración pública no los docentes y la verdad que sorprende muy poco ¿cuál sería? yo lo entiendo porque supongo que por ahí por ahí debe haber todavía algún hasta el año 1969 se terminaba la secundaria y no había que hacer nada más y se recibía de maestro puede haber todavía alguno que empezó con 18 años y todavía está trabajando pero ¿cuál es lo que el gobierno dice que se lastimaría la caja? ¿por qué dice que se lastimaría? bueno, en primer término obviamente que lo que dice no lo puede sostener con ningún argumento el sistema solidario lo que prevé para su funcionamiento es que no se reduzca el número de aportes y si nosotros estamos planteando que el cálculo se hace sobre la base de 30 años si estamos hablando de un exceso estamos hablando de más de 30 años si estamos hablando de un exceso de edad es un compañero que está muy por encima de los 57 de la mujer o 60 de los varones es decir son excesos lo que prevé el sistema perfectamente para funcionar es que la base sea 30 años si esa base no se cambia de ninguna manera porque se otorga este derecho se va a desfinanciar la caja de ninguna manera pero además para ser más preciso todavía en la comisión técnica con los datos oficiales del gobierno yo lo reitero la edad real no es una edad real calculada por los docentes o por AMSAFE la edad real es un cálculo oficial de la caja de jubilaciones donde se sostiene que la edad promedio promedio de las mujeres maestras es 62 años para el retiro o sea que está hablando a las claras que hay gente que se retira por encima de esa edad que tenemos como sociedad maestras con 65 años capaz como maestra jardinera en una salita de 3 o 4 años entonces creo que a estos argumentos el gobierno no tiene con qué rebatirlos más aún le digo si lo que quiere la audiencia escuchar es de qué número estamos hablando de gente cuántas son por ejemplo las maestras mujeres que puedan tener más de 55 años y más de 34 de servicio que serían aquellas con expectativas de compensar con expectativas de compensar ¿sabe cuánto hay en la provincia? 82 personas en esas condiciones ¿estamos luchando por 82 personas sobre cuántos docentes que tiene la provincia? 66 mil es decir que la verdad que el argumento del financiamiento es un argumento que se cae por su propio peso pero además yo le quiero decir claramente lo mismo que hemos sostenido públicamente ayer en el acto de la legislatura lo sostenemos en cualquier lugar si lo que se quiere hablar de financiamiento hablemos de financiamiento porque el gobierno omite y busca un enemigo que no es tal que somos los docentes ¿pero cuál es el temor del gobierno? porque si es tan sencillo que son 80 y pico de personas dar una solución yo si fuese el gobernador la daría ya bueno la verdad que nosotros lo que no entendemos es el cambio de posición porque si el gobierno hace varios meses atrás el 22 de febrero acordó con nosotros discutirlo es porque habrá pensado como usted lo marca habrá pensado es sencillo resolverlo la verdad que lo que no se entiende es en este lapso de tiempo porque el gobierno cambió de posición porque le vuelvo a reiterar esto que es tan simple que usted entiende y la audiencia está entendiendo tan simplemente es lo que se discutió en la comisión técnica a lo largo de cuatro meses entonces ¿cómo entender que los actores que estuvieron allí que no son cualquiera son representantes del ministerio de hacienda funcionarios del ministerio de educación estuvieron sentados con nosotros analizando esto mismo que estamos analizando tan claramente en esta mesa ¿por qué razón se cambió de posición y lo que era lógico hasta el mes de febrero pasó a ser una barbaridad en estos tiempos? cada televidente tendrá su respuesta al tema hay muchos intereses en juego lo sabemos lo que nosotros podemos decir es que si lo que se quiere hablar seriamente de financiamiento la caja de jubilación de la provincia tiene algunos problemas de financiamiento ahora no es por los docentes no es por los empleados públicos no es por los enfermeros la caja de jubilación de la provincia tiene dentro de sí algunos problemas ¿por qué no hablar por ejemplo de muchos ex funcionarios que cobran suntuosas sumas de jubilación y a los cuales este gobierno no les marca la cancha para nada no se habla del tema ese tema no se toca la caja de jubilación de la provincia siendo un sistema solidario de reparto paga jubilaciones de más de 40 mil pesos es de ser una de las pocas provincias en el país que paga jubilaciones de ese tipo la ley original de la caja de jubilación la ley 4.800 ponía tope jubilatorio no es que yo lo estoy pidiendo ni nada por el estilo lo que decimos como trabajadores es si lo que se quiere es cuidar el financiamiento de la caja hablemos de los problemas de financiamiento de la caja el tema de los docentes no es un problema de financiamiento de ninguna manera de ninguna manera esto es así la verdad que no sabemos a qué apunta el gobierno con este cambio de oposición apostamos a que rectifique este rumbo el paro de ayer no fue un objetivo para nosotros para nosotros el plan de acción el objetivo que tiene es generar en el otro en la contraparte en la patronal en este caso un cambio de rumbo esperemos que esto sea así porque la verdad que si se profundiza esto va a ser inexplicable para la sociedad que el gobierno siga sosteniendo que los enemigos públicos de un sistema solidario que nosotros mismos fundamos somos los docentes que somos uno de los sectores que menos ganamos en la provincia para cerrar tiene previsto duplicar la apuesta con alguna medida de fuerza tenemos previsto como le marcaba y tenemos la seria expectativa y vuelvo a marcar el término que el gobierno sea muy serio en esto y estemos rápidamente convocados en paritaria para discutirlo lo que está en suspenso es un paro de 48 horas y está en suspenso en virtud de la seriedad con que tratamos el tema de la reflexión y la prudencia de los maestros a la expectativa que haya una respuesta favorable de no haberla la semana próxima habrá una asamblea evaluativa y el paro ya está votado se le pondrá fecha así que estamos expectantes que el gobierno haya rectificado su posición y podamos sentarnos a discutir lo que debimos haber discutido y haberlo resuelto en mayo mucho antes de los procesos electorales pero que el gobierno no quiso hacer